Ser transparente es lo que yo anhelo, hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Integrando Culturas. Les quiero dar la bienvenida, estamos iniciando el ciclo del 2017. Agradezco a LTV, a todos mis compañeros, a Esperanza, a Franklin, Sabina, a Ellen, a Omar, que nos están apoyando en este proyecto. Y bueno, espero que se puedan comunicar con nosotros a integrandoculturas.com para comentarnos las expectativas que tienen este año, lo que podamos hacer para que el programa mejore. Las puertas están abiertas. Quiero aprovechar también para dar las gracias a LTV. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Se llama Diego Armando Gordillo. Él es locutor y maestro de ceremonias. Tiene varias opciones que están relacionadas con el medio de la comunicación. Por eso me trae un poquito. Quiero darle las gracias a Diego Armando por estar con nosotros. Él es de Ecuador, de Cuenca. Así que bienvenido, Diego. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, experimentando este momento con ustedes. Gracias a todos nuestros amigos que nos miran. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Ok. Diego, contame. Vos sos ecuatoriano. ¿Cuántos años hace que estás acá por New York? Llevo ya aproximadamente 18 años. Me vine cuando tenía 16. Decidí venir acá a este país. Llegué a vivir en Queens, en el que prácticamente empecé a desarrollar ya una carrera en la que estoy 6 años. Como locutor, maestro de ceremonias. Y afortunadamente me está yendo bastante bien. La acogida de la gente ha sido muy grande. Y me siento muy agradecido por eso. Buenísimo. Contame, vos estás trabajando en la radio, estabas o estás, no sé, con Ecuasona. Ponernos al tanto de qué estás haciendo, porque muchos ecuatorianos acá en el área de los Hunters te conocen. Muchos ecuatorianos de Queens también te conocen. Tengo la buena fortuna de haber de alguna manera llegado al corazón de la gente, porque es muy complicado estar en este medio y hacer algo que a la gente le guste y algo que a mí me guste. Entonces, tengo la buena suerte. Trabajo actualmente, tengo dos programas de radio. El día lunes, que es completamente romántico, Confesiones de Amor, en el que dedicamos canciones, saludos, tratamos de que revivamos momentos con la pareja. Y los días viernes es un show completamente diferente, que es el Happy Hour Mix. Es que, perdona, habla más despacio, porque si no, no te van a seguir. El Happy Hour Mix, que prácticamente es completamente diferente. Realizamos shows de mezclas con nuestro compañero DJ Rex, el mexicano. Muy bueno mezclando y tenemos la fortuna de estar en dos shows en Ecuasona Dice Radio. Estamos en 94.1 FM en Carmel y Brewster, que es la parte de Conérico, que nos escuchan. Y ya en el mundo entero a través de nuestras redes sociales, que también nos miran a través de Facebook Live, Instagram, cosas así. ¿Cuál es el sitio de internet donde sale la radio al aire? Decirlo pausado, así la gente lo puede seguir. Estamos en www.ecuasonadjradio.com. Ecuasonadjradio.com. Sí, es una radio para disfrutar con la familia. Y no necesariamente tiene que ser ecuatoriano para que le gustara, porque tocamos varios géneros. Los DJs se encargan de tocar diferentes géneros en el que muchas familias que no son ecuatorianas nos escuchan porque les gustan las canciones, las músicas que pasamos ahí. Y nos ha estado yendo bastante bien. Muy bueno. No, es importante lo que acabas de decir, que ustedes están pensando también en algo que sea abierto, que no sea solamente para el contexto ecuatoriano, sino también para otro tipo de música latinoamericana. Inicialmente nos enfocamos mucho en la comunidad ecuatoriana. Básicamente cuando empecé para mí fue difícil. Y enfocarme con algo que yo conozco, con mi cultura, con mi música, fue mucho más fácil. Y una vez que ya ganamos algo de experiencia decidimos expandir mucho más el texto para poder de alguna manera poder abarcar más comunidades centroamericanas, suramericanas. Y lo estamos logrando afortunadamente. Llevo cuatro años trabajando en radio. Y me gusta. Y uno de mis sueños grandes es ya algún día llegar a trabajar de manera profesional en una estación de radio local acá o en mi país, que soy de Ecuador. Claro. Porque vos decís de una manera profesional, pero de hecho lo que están haciendo es muy profesional. Es profesional. Me concentro mucho. Muchas de las personas que trabajan en este medio lo toman como un hobby. Claro. Más allá de tomarlo como un hobby, la verdad es que a mí me apasiona lo que hago. Y soy una ventana al mundo. Yo estaría de alguna manera mostrando mi cultura de Ecuador, donde yo vengo a la ciudad de Cuenca. Y yo quiero que esa ventana sea muy buena para que cuando me miren a través de ella, miren mi cultura a través de esa ventana, sepan que habemos muy buenos profesionales en Ecuador y estamos preparados para realizar un trabajo así. Muy bueno lo que acabas de decir, porque lo que veo, y ahí es donde se nota, que nosotros también lo vemos en la profesión de fotografía y video, que hay mucha gente que lo hace como amateur, como un hobby. Sí, sí. Y mucha gente también no sabe diferenciar, sobre todo el que no sabe de esa o de ese rubro o de esa experiencia, dice, ah, pero es lo mismo, contrato a un maestro de ceremonia o contrato a mi amigo que también sabe hablar con el micrófono. Es algo... ¿Cómo te encontrás con eso? Es diferente porque cuando firmo contratos con nuestros clientes, que afortunadamente tengo muchos, nos preguntan, ¿qué ofrezco en el paquete? Claro. Entonces les aclaro que todo el paquete y les recalco que va un maestro de ceremonia. Entonces ellos me preguntan, pero, ¿qué es un maestro de ceremonia? O ¿por qué un maestro de ceremonia? Entonces explicamos, recuerdo que uno de mis mentores, justamente cuando inicié, él me preguntó, ¿quieres ser un presentador común y corriente? ¿O quieres ser un maestro de ceremonias? O alguna persona muy destacable. Y dije, obviamente quiero ser un maestro de ceremonia. Entonces me dijo, mira, la diferencia de ser un maestro de ceremonia es esto y esto de acá. Me puso un ejemplo muy claro. Un maestro, un presentador, que no es maestro de ceremonia, cuando los novios van a pasar, los recién casados, bueno, que pasen y todo el mundo aplaude. O sea, nosotros como maestro de ceremonia nos dedicamos, nos enfocamos a tener frases de lo que significan los anillos, qué significan los padrinos, qué significan los pajecillos que también nos acompañan. Entonces les damos un sentido mucho más grande de lo que significa lo que estamos realizando nosotros. Entonces para el oído de los invitados es mucho más agradable saber de qué significan los pasos que vamos realizando. Y tenemos mucho cuidado en tener todos los pasos muy bien organizados para que podamos realizar de mejor manera el trabajo que realizamos. Buenísimo eso que aclarás, porque yo tampoco lo sabía, la diferencia. Pero sí, sí, es bueno aclararlo porque la gente a veces escucha, como también yo escucho a veces Ecuasona, y después hay muchos clientes acá en el área de Los Santos que están poniendo su radio online, que está perfecto, pero se nota la diferencia porque tienen paquetes armados y siempre repiten lo mismo. Cuando querés entrar, el sitio de internet está offline. Entonces una persona que entra una vez, entra dos veces y ya no lo encuentra, ya no vuelve más. Es muy complicado, sí. Sí, nosotros justamente hemos estado trabajando y es por eso que una vez que empecé a descubrir esta pasión que siento, decidí no estar solamente uno o dos días, sino trato de poco, ir entrando muchos más días, con más horarios, realizar programas muy variados para poder llegar a la gente y poder estar mucho más activo con la gente que nos escucha. Bueno, buenísimo. Cambiando de tema, vos que estás, porque estás parte de los fines de semana muchas veces acá en Los Hamptons, también estás en la ciudad la mayoría del tiempo, ¿cómo ves la reacción de la comunidad hispana en Queens, por ejemplo, que hay mayor aglomeración de hispanos con respecto al nuevo presidente que tenemos? ¿Cómo las noticias, cómo nos están invadiendo con informaciones que a veces te dan miedo, como que Migraciones está haciendo esta cosa, otra cosa contra ciertas comunidades? ¿Cómo la ves vos? Hay mucha incertidumbre donde, justamente donde radico ahora en Queens, el miedo existe y porque lo he escuchado, lo he vivido, hay muchas organizaciones que están prestando ayuda, pero el miedo siempre está presente. Cuando uno toma un taxi para un lugar, lo que primero se habla es, justamente escuchaste las noticias, justamente acaban de firmar esta orden, que caminen con cuidado, que tratemos de cuidarnos mucho más. Estamos viviendo una etapa bastante crítica. Personalmente me siento con miedo porque yo vivo allá y el peligro es latente. Lo hemos podido observar de primera plana, entonces es muy mucho el miedo que sentimos en este momento. Y puedo decir que sentimos porque lo siento, porque estoy viviendo eso. Y en la ciudad, obviamente, el peligro es mucho más latente, más cercano. Y estamos expuestos a cualquier cosa. Entonces, por eso es que la recomendación de parte de abogados que hemos ido para podernos informar, que organizaciones, que lo primordial que nos piden es mantener un límite muy alejado de los problemas, en lo posible evadirlos para estar bien. Pero mucho miedo. Sí, miedo. Creo que es la palabra que dirige todo esto. Porque es como una sombra que se da en la comunidad y cuando uno ve tanto los programas de televisión que todo el tiempo estaban invadiendo con qué se filmó, qué pasó. Y ahí es donde creo que nosotros, como hispanos, es la obligación nuestra, por lo menos trato de difundir todas las opciones que tenemos, si en el caso de que se nos detienen o si traen, no sé, migraciones a mi casa, qué tengo que hacer, los pasos que hay. Por suerte hay medios y hay grupos de organizaciones sin fines de lucro que ayudan y dan toda la información necesaria. Eso también es importantísimo. Es muy importante que la gente, y que estemos muy enterados de eso, porque anteriormente había, yo creo que todo el tiempo había este tipo de organizaciones, pero el problema no era tan grande como ahora. Ahora ya hay, es una realidad lo que estamos viviendo, es una necesidad de informarnos e irnos con algún centro de abogados o alguna organización. Entonces ahora ya nos vemos en esa obligación y es muy bueno el trabajo que realizan al ustedes exponer los lugares en los que la gente puede ir y que la gente no tenga miedo. Claro. Que vayan, no, el miedo en sí está dentro de nosotros, pero si nos informamos, nos educamos, estoy seguro que vamos a poder dar un paso adelante sin tener el miedo de que quizás vayamos a... Sí, es un modo de aprender una respuesta ante tal estímulo, ¿no? Definitivamente. Estímulo que nos agrede, bueno, ¿cómo podemos responder? Pero si uno sabe cómo responder, te sentís más seguro. Mucho más seguro, sí. Buenísimo. Diego, contame, ¿qué objetivos tenés para el 2017? Porque tenés muchas expectativas, las estás haciendo ya. ¿Qué esperas en el 2017? En el 2017 tengo y quiero y deseo con todo mi corazón realizar un programa de televisión. Ahora estoy... Yo no empecé hace mucho tiempo, no paso de cuatro años en que empecé radio, muestro de ceremonia, que afortunadamente me va muy bien, pero no tengo la experiencia necesaria para todavía estar en un estudio mucho más grande. Y me estoy preparando, empecé gracias a Sabor Latino, un restaurante muy famoso en el área de Queens, Sabor Latino Restaurante. Realizo ahora el backstage con los artistas de Ecuador de mi país y también de diferentes lugares fuera de Ecuador. Y el resultado es muy bueno. Tengo la oportunidad de aprender, tengo la oportunidad de corregir fallas, detalles que son importantes, que lo veo muy importante para mí. Y espero tener ya mi programa para más adelante de televisión, un programa de radio, o ya con la semana completa. Quiero dedicarme, o sea, es el amor que siento por esta profesión. Será un comunicado social, muchas veces me dicen, ah, tú te diviertes, estás por allá, por acá, pero no es tan divertido divertir a los demás. Claro. Es un poco más complicado. Pero mi expectativa para el 2017 sería mi show de radio completo de la semana y un programa en televisión. Y el programa de televisión en Sabor Latino, ¿cómo funciona? ¿Vos preparaste el stage? ¿Lo filman algo? ¿Los eventos que hacen? Sí, nosotros en el backstage tengo mi compañero que trabaja en la emisora conmigo, que le ha mencionado el mexicano, el Rex. Él me ayuda con cuestión de la filmación y la fotografía. Y yo me encargo prácticamente de hacer las entrevistas y hablar, no tanto una entrevista, pero es un diálogo corto de cuáles son las expectativas antes de subir al escenario. Claro. De dónde vienen, qué proyectos tienen justamente para los días posteriores. Y compartimos con ellos. Perfecto. Eso es lo que hacen en el show. Pero, por ejemplo, ya lo están transmitiendo al aire en algún sitio en internet. Quien te lo siga, ¿no? Sí, justamente ahora yo tengo mi página en internet, en Facebook, Diego Armando TV. No, no. Ok. ¿Tenés una página en Facebook? En Facebook y con el mismo nombre en YouTube. Canales. Claro, tenés redes sociales. Sí, redes sociales. En donde colgamos los videos para que la gente lo pueda ver. Buenísimo. Eso, bueno, yo no sabía. Yo sé que tenés un Facebook. Sí, sí, sí. Pero no sabía que ya tenés redes sociales en YouTube. Sí. Que sería bueno que me pases los links y nosotros los posteamos en el periódico hispano porque tenemos bastante tráfico y es un modo también de generar tráfico y hacerle honor al programa. Nuestro programa se llama Integrando Culturas. Sí, y felicidades. Ya la que he seguido con anterioridad, he estado revisando los videos, la información que pasa, muy bueno, muy lindo, me encanta. Y por eso es que me da mucho gusto estar acá hoy. Sí, bueno, vos estás, bueno, ya estabas en la lista. Porque hay una, gracias a Dios, hay una lista bien grande de gente destacada en nuestra comunidad. Nosotros, es un programa que lo hacemos todo en español, que la idea a futuro es empezarlo a mezclar, hacer un poco de inglés y español y después, bueno, ver cómo podemos hacer para que sea bilingüe, sería bilingüe, pero no queremos tampoco perder la oportunidad de difundir lo que hace nuestra comunidad. Nuestra comunidad es muy grande, cada vez hay gente más destacada y eso es importante. Entonces, el objetivo nuestro es, no importa de qué nacionalidad es, pero somos todos latinos los que estamos cada vez destacándonos más. Entonces, el modo nuestro es sacarlo a flote, mostrar. Impresionante. Y eso hace que también mucha gente se incentive, mucha gente quiera participar y además es un buen ejemplo para gente joven, que muchas veces los chicos nacen acá, tienen todas las oportunidades y no ven oportunidades. Es un buen punto y me gustaría, de alguna manera, enviar un mensaje a toda la comunidad, a los jóvenes, que de alguna manera tienen todas las posibilidades de hablar un idioma muy bien, el inglés en este caso, de tener la educación. Muchos de nosotros, en mi caso, yo vine muy joven de Ecuador, tenía 16 años y se me complicó de sobremanera porque no sabía nada del idioma. Vivo con mi papá acá, pero ya no es tener una familia, entonces comencé prácticamente a salir solo, a ir por muchas partes solo, en el que me tocó tomar decisiones solo. Tomen muchas equivocaciones malas, no me arrepiento porque me dejó una enseñanza, pero no hubiera querido pasar por eso. Y ustedes que están acá con toda la oportunidad, hay la oportunidad en sus manos, tómenla, sáquenle provecho, dedíquense a algo que realmente les apasione, les guste y vayan por un camino, enfóquense en algo y traten de, como a mí me ha gustado siempre, soy ecuatoriano y me gustaría que mi bandera quede muy bien. Claro, sí, sí. Bueno, acá nosotros, en el área de los Hamptons, en este momento, la comunidad ecuatoriana es la que mayor cantidad de gente hay aquí. Sí, he podido, lo he podido ver. En el área de los Hamptons, es muy simple, acá hubo varios cambios migratorios, en el sentido de, desde hace aproximadamente, yo hace 17, 18 años que estoy acá, pero al principio era mucho comunidad mexicana, después la comunidad mexicana fue desplazada por la comunidad colombiana, después la comunidad colombiana emigró y empezó a venir cada vez más ecuatoriano, y la mayor cantidad de población, esto lo dicen los censos, no lo digo yo, yo lo pude ver a través de los censos, porque también fui contemporáneo con esos cambios, y lo pude vivir, y eso es interesante, porque así también después va a venir otra migración, y todo el tiempo se está reciclando la gente, en el sentido que van cambiando. Y eso es bueno, porque también hace que no siempre seamos los mismos los que estamos acá. Sí, definitivamente. Vamos subiendo escalones, y siempre viene llegando gente nueva, muchos inmigran a otros estados, entonces es muy interesante entender cómo funciona la demografía acá, porque también ves que cada vez, por ejemplo, los negocios, cada vez más nombres hispanos, es increíble. Sí, es impresionante ver cómo va cambiando de alguna manera los nombres que uno va, y lo veía en nuestro país, un hombre, en nuestro país es algo común, pero verlo acá y le da el interés de ir y visitar a ver qué es lo que están exponiendo dentro del local. No hay, además, constructores que ponen el nombre de su país o el nombre de donde vienen. Sí, sí. Construction, no sé, Cuenca Construction, Ecoa Construction. Es impresionante, sí. Entonces te llama la atención eso, hay una Pereira Construction, el otro día vi un camión que decía Pereira, y Pereira es un sitio de Colombia. Colombia. Entonces digo, ese señor es colombiano, ¿qué pasó? El ecuatoriano. El ecuatoriano. Claro, nosotros como latinos lo podemos ver, por ahí un gringo no se da cuenta. No va, sí, quizás no. Pero eso es lo interesante, que cada vez vamos metiendo más, más, más semillas en la comunidad. Última pregunta. Encantado de hoy la vida. ¿Cuál es la pregunta que vos te quisieras responder a vos mismo? ¿Qué pregunta te harías en este momento y cómo te la responderías? ¿Por qué dejé pasar mucho tiempo? La pregunta sería, ¿por qué dejé pasar mucho tiempo? Antes de empezar esta carrera, este mundo en el que estoy y me apasiona, y mi respuesta quizás sería por haber tomado malas decisiones y que siempre hay nuevas oportunidades. Nunca es tarde para volver a empezar otra vez y para ir a un camino en el que uno realmente no sea. Claro. Yo creo que sería eso. Yo te puedo ayudar en tu pregunta, que me pareció interesante, ¿no? ¿Por qué esperé tanto tiempo? Vos sabés que, yo tengo una teoría, no sé si es equivocada o no, pero creo que nos aparecen las oportunidades, las oportunidades cuando estamos preparados. Sí, lo he podido vivir. Porque a veces queremos forzar el momento, a veces queremos cambiar el viento, y es imposible porque por más que querramos no estamos preparados. Sí. Y esto es algo que yo le digo siempre también a muchos chicos de la high school, que tengo la posibilidad de tener contacto con ellos, porque a veces me preguntan o vienen a la oficina, que compraron una cámara, cómo se usa, o van a comprar algo y necesito asesoría, vos me podés orientar con esto. Y es lo mismo que dijiste vos anteriormente, ¿no? Que tenemos muchas oportunidades en este país. Sí. Ellos tienen una oportunidad que no tenemos nosotros. Es un poco más complicado. Que mamaron los dos idiomas desde chiquititos. Sí, sí. Tienen mayores herramientas y muchas veces desperdician el tiempo. Pero bueno, es parte del proceso del aprendizaje también, ¿no? Todos nacemos sabiendo y tenemos que pasar por ciertas etapas para ir fogeándonos y crecer un poco más. Entonces, a lo que voy puntualmente, esto que vos decías, ¿por qué esperés tanto tiempo? Yo creo que esperaste tanto tiempo para madurar. Cuando maduraste, aparecen las oportunidades. Quizás no fuera, quizás no esté viviendo o sería diferente completamente porque sí, en cuestión de madurez, anteriormente, como toda adolescente quizás no fuera mi mejor decisión, estaba por diferentes lados y no me concentré en una sola, en un solo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo sé lo que quiero, sé lo que necesito y sé lo que tengo que hacer para llegar allá. Y el camino no es tan fácil, pero cuando a uno le apasiona algo, por más sacrificante que sea, uno va y lo cumple. Sí, es verdad. ¿Sabés que algo que nosotros también vivimos en todo tipo de experiencias, sobre todo en los eventos, que la gente dice, pero no se cansa. Y vos, nosotros hacemos eventos 10, 12 horas a veces. Sí. Y es verdad que uno se cansa físicamente, pero como estás focalizado, estás haciendo lo que te apasiona o lo que te gusta, no te cansás, lo haces con pasión. Sí, es algo complicado muchas veces. Como maestro de ceremonia tenemos de dos a tres eventos por fin de semana que no son siempre, pero sí llegan a esas oportunidades en las que ya físicamente se desgasta y es mucho más complicado. Pero al final del día la recompensa de saber que la gente nos felicita, que la gente habla muy bien del evento que pasó y que nos hacen la invitación para el próximo año, para las próximas fiestas. Entonces, físicamente cansado, pero muy contento de lograr todo eso. Sí, sí, reconfortado de que una buena recomendación, una buena energía en el ambiente. Sí. Y después es verdad, te duelen las piernas, pero uno está con más experiencia, está todo exagri porque salió perfecto. Es lo más importante porque uno va ganando experiencia siempre. En cada ocasión es una experiencia diferente, es un público diferente y siempre estamos muy atentos para tratar de aprender de esos cambios y ganar la experiencia necesaria durante todos esos cambios. Eso que vos decís, aplico todo el tiempo una frase que es, en cada evento uno nunca termina de aprender. Sí, es verdad. Porque siempre aparece un inesperado. Algo más. Siempre aparece la sorpresa. En un curso que yo tomé, un fotógrafo italiano, él dijo, dice, ustedes en un evento siempre tienen que esperar lo inesperado. Y hay que estar preparados para esperar lo inesperado, para que la gente de alguna manera no note ese aumento de improvisación que tenemos que realizar que no está dentro del protocolo y que tenemos que salirnos, pero mantener ya los nervios muy bien controlados para que no nos traicionen y sí, se aprende. Es un aprendizaje continuo. Claro, vos lo decís porque claro, es cierto, estás arriba de un escenario, hablando, qué sé yo, entonces tenés que estar con todas las pilas puestas. Yo lo digo en función como fotógrafo que a veces pasa que estás apretando y no gatillas la máquina y no sé, falló la memoria. Entonces tenés que tener la otra cámara ahí y sacarla de la galera porque si no, del evento no le podés decir al padre que se besen de nuevo los novios o vamos a poner los anillos de nuevo, bajá de nuevo. Claro, no. Es imposible. Son fracciones de segundo donde o lo solucionaste o perdiste la fiesta. No, se perdió, se perdió completamente. Se perdió el momento. Y son detalles importantes que cuando el cliente va a revisar el video y le falta algo es como que, pero ¿qué pasó? Entonces es ese que tenemos que cuidar. Es un aprendizaje continuo en el que uno va a... Esa es la vida después de todo, ¿no? Sí, sí. Cada situación que nosotros tomamos... Por más que quisiéramos hacer algo perfecto, siempre va a haber algo que quizás haya... Yo creo que por eso somos humanos, porque tiene que existir la falla para seguir profesionándonos. Para poder seguir profesionándonos, sí. Si no seríamos robots, donde eso sale perfecto, todo... Sí, sí, sí. Algo interesante de ser humano. Claro, exactamente. Sí. Bueno, Diego, aunque te parezca mentira, ya estamos a punto de finalizar este programa. Impresionante, muchas gracias. Te quiero dar las gracias. Mucho, mucho éxito en este 2017 y estoy muy contento de que empecemos el año con una entrevista que es con proyecciones nuevas, cosas nuevas. Y que sigas recorriendo este camino de la vida por acá, por los New Yorkes. Y que abras panorama también, que lo estás abriendo, de hecho, en Ecuador. Y así empezar a salpicar por el mundo y llevar tu bandera a todos lados. Eso es algo que deseo con todo mi corazón. Me estoy preparando muy bien para eso. Quiero estar preparado para cuando me llegue la oportunidad de poder dar un paso a donde realmente quiero estar. Y agradecido con la gente de Long Island, la gente de New Jersey, que también voy mucho para allá, la gente donde vengo de Queens, con todo el apoyo que me han brindado. Porque creanme que no es fácil estar parado enfrente de 200, 300, 1000 y 500 personas y tener que dirigirme a ellos y llegar al corazón de ellos. Porque lo mío no es llegar a sus oídos únicamente, lo que quiero es que mi voz pase por sus oídos y que llegue al corazón y cuando vayan a sus casas me recuerden con algo bonito. Buenísimo, gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, quiero despedir a Diego Armando. Muchas gracias por la participación en nuestro programa. Invitar a todos los televidentes que participan de Integrando Culturas, que visiten el sitio integrandoculturas.com. También están las redes sociales. Y si alguien quiere ser entrevistado o alguna propuesta para el canal, nos pueden llamar al 631-276-3444. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y que tengan unos buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.